Seguimos avanzando, vamos a dedicar este tema bien bonito para toda la gente, para toda la gente de Guerrero, para la gente de Puebla, a la gente de Oaxaca, a mi raza de Michoacán y a toda la gente de Guanajuato, compadre. Vamos a cantarles esto bien bonito, se llama Nomás el Pilar quedó, compadre. Nomás el Pilar quedó Donde mi novia vivía, en la casa de su tía, nomás el Pilar quedó Donde nadie me quería, por lo pobre que vivía, todito se derrumbó Hoy todo se parejó Los que antes mucho tenían, y tanto que se creían, miren en lo que quedó Ahora todo es muy bonito Ya estamos muy parejitos, y hasta les puedo decir, que los veo más bajitos Hoy todo se parejó Hoy todo se parejó Los que antes mucho tenían, y tanto que se creían, miren en lo que quedó Ahora todo es muy bonito Ahora todo es muy bonito Ya estamos muy parejitos, y hasta les puedo decir, que los veo más bajitos